En esta etapa hemos salido a mantener el liderazgo, nos ha costado bastante porque el patrón de Checo, hemos ido peleando toda la carrera, al final hemos quedado segundos, pero mantenemos el liderazgo por 9 minutos y esperamos que salga de mañana. Ha sido una etapa dura de 367 kilómetros por metrado, con mucha navegación, había muchas oportunidades de perderse, unos paisajes muy bonitos y nos ha encantado. Me he perdido como por lo menos 20 minutos y hemos tenido que hacer muchos tramos fuera de pista y luego hemos tenido que correr mucho para recuperar y poder entrar los segundos de los coches. Hemos ido muy rápido, hemos ido muy rápido para poder mantener la posición. El copiloto va todo el tiempo contando chistes, o sea, si es que se hace súper ameno. Los pilotos del Club Aventura Touareg estamos muy bien colocados en la general y bueno, yo hoy quiero agradecer el trabajo de mis asistencias, de JMP Racing, que gracias a ellos todavía sale a la pista el coche como si estuviera nuevo. Bueno, mañana es una etapa para nosotros la última, son 670 kilómetros y tenemos que intentar salir a conservar el primer puesto. Creo que le sacamos 9 minutos al segundo y bueno, pues tendremos que estar inteligentes, no arriesgar más de lo necesario y jugar con esa pequeña ventaja. El pito, estamos arriesgando el pito para que, para pitarle desde delante para que se quite. Bueno, vamos a ver. Gracias.